Cumpleaños feliz, te deseamos a ti, cumpleaños, Javita, que los cumplas feliz. ¡Bravo! ¡La luz! ¡La luz! ¡La luz! Unas maripositas, marisopitas. ¿Ustedes le trajeron eso? ¿Eh? ¡Ah! ¿De Madrid? ¿De Madrid? No. ¿De Praga? De la República Checa. Eso. ¿Verdad? ¿Con la bruja venía? ¡Muy bien! ¡El niño la saca! ¿Ahora podíamos colgar la bruja? ¡Llegamos! ¡Uy, está ahí! No le gusta. 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 ¡Gracias!